Que poco significan las palabras Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Buscando en el borde los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Los recuerdos son el pasado Cuando queda tanto por andar Buscando en el borde los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste nace otro mejor Buscando en el borde los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste nace otro mejor Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Hoy que todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Vive siempre con ilusión